Y dice recordar es vivir, cuéntales Solín El de tu vida, los queridos, que no te supe dar Soy un venido, po-po-po-po, casi me dejara Sabido que no me dirás, por todo, a la lejara Llorarás, llorarás por los contos, y mi chico Y yo soy esa mía, quien quieras No podrás ser feliz con ningún otro Buscarme como existe el amor El amor Ahí está con Mocheri Saludos, esposa Mucho cariño, gracias El de tu vida, los queridos, que no te supe dar Soy un venido, po-po-po, así me dejara Sabiendo que mañana irás como otro, a la lejara Llorarás, llorarás por tu capricho Si tú eres esa mía, quien quieras No podrás ser feliz con ningún otro Buscarme como existe el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor ¡Eso es el patio! ¡Eso es el patio! ¡No! 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 ¡No!